Aquí en settings y os creáis un token. Yo tengo algunos creados para mis máquinas. Os creáis un token y os podréis descargar el repositorio sin que os pida usuario y contraseña. Lo asociáis a ese repositorio. Aquí en el hitclone le debéis poner el token, dos puntos vuestro usuario y arroba hitlab.gitcoding.cursosmine.com. Y aquí os clonáis el repositorio. Yo he hecho el clone aquí en mi home. Tengo ya el repositorio del curso. Y con un hitpool, por ejemplo, lo actualizaría. Ya tendría más cosas instaladas. Luego veremos cómo está dentro del repositorio y haré más alguna demo más. Una vez ya tenemos todo instalado, ya podemos empezar a planificar cómo sería una instalación. Tenemos que elegir la distribución que vamos a usar, cómo vamos a particionar el disco, qué software vamos a instalar y qué medio vamos a usar para la instalación. Para elegir la distribución, hemos comentado en el tema 1 que hay tres familias principales, que hay varias versiones en cada familia. En función de la funcionalidad del sistema que estamos instalando, elegiremos una distribución u otra. En función del software que va a necesitar, en función del espacio en disco, de cuánto haya disponible. No es lo mismo instalar un servidor que pueda tener un disco de un tera que una Raspberry Pi que tiene una SD de 16 gigas. Pues la distribución posiblemente varíe en función de ese espacio. Aunque realmente ocupa muy poco últimamente las distribuciones. No es un problema de espacio lo que tenemos en la actualidad. Otro punto interesante es con qué frecuencia se van a actualizar los paquetes. Una cosa es que se liberen muy a menudo actualizaciones, pero si por ejemplo es un entorno empresarial, pues no se va a actualizar cada día los paquetes que se van liberando en un equipo de escritorio personal, pues posiblemente sí te interese que se actualicen cada día. ¿Durante cuánto tiempo estará soportada esa versión? Eso es muy importantísimo en entornos empresariales. Hay versiones dedicadas a empresas que te dan soporte de 5 años, 8 años, te garantizan que esa versión va a estar soportada. Eso es importante a la hora de instalar una versión que no se te vaya a caducar próximamente. Si vamos a necesitar alguna versión adaptada del kernel, alguna modificación que permita que funcione mejor en determinado hardware. ¿Sobre qué dispositivo se va a instalar? Ya viene un poco relacionado con todo lo que estamos comentando hasta ahora. Si va a necesitar estabilidad o no. En función de la estabilidad, pues elegiremos una distribución u otra. Por ejemplo, no es lo mismo la estabilidad que necesito yo en el ordenador de mi casa que un servidor crítico de una pasarela de pago. Y finalmente, pues si va a necesitar soporte o no. Si voy a pagar por el soporte, si estoy dispuesto a pagar o me las voy a buscar por mi cuenta. Entonces, entre esas, entre las distribuciones a elegir, pues tendríamos dos vertientes. Digamos, la vertiente de servidores o la vertiente de escritorio. Pues ya las que hemos ido comentando hasta ahora. Retaja de acentos, Ubuntu Server, SUSE Linux Enterprise, Server y Debian para parte de servidor. Y en la parte de escritorio, pues Ubuntu Fedora, Linux Mint, OpenSUSE, Debian y muchas, muchas, muchas más. El particionado. Es importante también a la hora de cómo vamos a organizar el disco. En algún equipo de escritorio, por ejemplo, personal, pues igual lo meterías todo en una misma unidad. O te interesa separar el directorio home o el bar, por ejemplo. Ya veremos más adelante qué significa esto. Para que en caso de que se llene, pues el sistema no falle. Esto vendría a ser similar a lo que tenemos en una máquina con Windows. En esta máquina, por ejemplo, la mía, pues tengo un disco aquí y aquí he hecho todo. Todo es mi contenedor. Todo lo voy metiendo aquí. Esto es otro disco, que es un disco externo, pero básicamente aquí voy metiendo todo. En Linux, o a la hora de instalar un sistema aplicativo en Linux, pues nos interesa a lo mejor particionar ese contenedor en varios trocitos y que si se llenan esos trocitos, pues no nos fastidie el sistema y siga funcionando. Vale, a continuación nos interesa ver qué software vamos a instalar. Todas las distribuciones requieren un mínimo, pero a la hora de lanzar el instalador nos da la opción de elegir muchas otras aplicaciones. A lo mejor nos interesa instalar las herramientas de desarrollo, servicios de internet, un servidor web, un servidor de correo, el entorno gráfico. A lo mejor nos interesa instalarlo o no, o alguna suite ofimática, por ejemplo. Y finalmente, pues el medio de instalación. La mayoría de las instalaciones las vamos a ver desde una ISO. La plancharíamos en un CD, en un DVD o en un USB y hacer el boot desde USB, pero también se permite la instalación directamente por red. Esto montaríamos un servidor TXE donde se serviría una imagen de Linux y ya automáticamente se instalaría un servidor que arrancase desde red. Y como comento, pues hay muchos instaladores que permiten la instalación automática sin interacción del administrador. El administrador define un fichero de configuración y automáticamente el instalador lo interpreta y realiza la instalación sin hacer ninguna interacción con el usuario. Para RedCAD son los ficheros Kickstart, para SUSE los ficheros AutoJUST y para la familia Debian los ficheros Preseed. El proceso de instalación es el que he reflejado en este gráfico. Y si os fijaseis, los ficheros de configuración automática vendrían a ser un apartado por cada módulo de estos que reflejo aquí. Lo primero de todo sería seleccionar el medio de instalación, desde dónde vamos a instalar el sistema operativo Linux. Nos arrancará el instalador y en ese instalador vamos a poder seleccionar el idioma, la configuración de red, qué particionado vamos a tener y una selección de software. A continuación ya pasamos a hacer la instalación, instalaríamos los paquetes. Durante ese proceso podríamos configurar los usuarios y finalmente ya automáticamente instala el gestor de arranque y reiniciar la máquina y ya podemos arrancar con la máquina funcionando. Para seleccionar el medio de instalación, seleccionaríamos el CD de WID o una imagen ISO. Por el caso de los laboratorios que vamos a usar, usaremos la imagen ISO y la conectaremos a la máquina virtual. Como hemos comentado, puede ser un pendrive o instalación desde red. ¿Dónde se seleccionaría cuál es el medio de instalación? Pues en la BIOS o en la UEFI. En la BIOS, en máquinas muy antiguas, vendría a ser una interfaz tipo esta, muy arcaica y aquí en la parte de boot se seleccionaría el orden del medio que queremos con que arranque. Saldríamos y ya automáticamente arrancaría desde ese dispositivo. El siguiente sería usar la UEFI. Ella es una interfaz un poco más moderna. De hecho, en algún portátil es casi un entorno de escritorio. Y aquí se seleccionaría el dispositivo con el que se quiere arrancar. Desde las opciones de boot. Ahí se cambiaría el orden.